Jóvenes estudiantes, bienvenidos una vez más a la clase virtual del curso Razonamiento Verbal Semana 5, a cargo de las docentes Licenciada Anita Enid Ohanama Sangama, Magíster, quien les habla, y Licenciada Dani Patricia Fernández Arellano. Vamos a continuar con el desarrollo del curso. En este caso, los sinónimos. Sin antes recordarles que los sinónimos son palabras diferentes que tienen un mismo significado. Además, tiene dos tipos, directa e indirecta. En ese sentido, vamos a desarrollar los ejercicios. Primer ejercicio, la habilidad. Tiene como sinónimo inestabilidad, inseguridad. Resolviendo las alternativas múltiples, tenemos habilidad, destreza, experiencia, inconstancia, indecisión, inestabilidad. Movimiento, desplazamiento, circulación. Cambiante, tornadizo, voluble, capricho. Emotividad, emoción, impresión. Teniendo en cuenta la premisa de este ejercicio, aquí la respuesta es la alternativa B, inconstancia. Ejercicio número dos, tajante. Tiene como sinónimo, categórico, decisivo. Resolviendo las alternativas múltiples, tenemos divisorio, medianero, colindante. Concluyente, decisivo, definitivo. Arbitrario, autoritario, abusivo. Encendido, prendido, ardido. Esquemático, sintético, resumido. Teniendo en cuenta la premisa, aquí también la respuesta es la alternativa B, concluyente. Ejercicio número tres, compulsar. Tiene como sinónimo, cotejar, comparar. Resolviendo las alternativas múltiples, tenemos que, carear, es indisponer, enfrentar. Enfrentar, desafiar, encarar, afrontar, desafiar, retar, comparar, verificar, cotejar. Igualar, nivelar, equilibrar. Teniendo en cuenta la premisa, aquí la respuesta es la alternativa D, comparar. Ejercicio número cuatro, barbián. Tiene como sinónimo, arriesgado, decisivo. Resolviendo las alternativas múltiples, tenemos que, díscolo, es indisciplinado, desobediente. Timorato, medroso, miedoso, asustado. Gallardo, atrevido, arriesgado, valiente. Venébolo, benigno, amable, cordial. Satánico, maligno, perverso, cruel. Teniendo en cuenta la premisa, aquí la respuesta es la alternativa C, gallardo. Continuamos con el siguiente tema, antónimos. Sin antes recordarles que los antónimos son palabras que, perteneciendo a la misma categoría gramatical, expresan significado opuesta o contraria. Además, tiene dos tipos, directa e indirecta. En ese sentido, vamos a pasar a desarrollar los ejercicios. Número uno, eufonía, que tiene como sinónimo, armonía, afinación, ritmo. Desarrollando las alternativas múltiples, tenemos que, cacofonía, tiene como sinónimo, disonancia, desafinación. Sinfonía, cadencia, armonía, ritmo. Armonía, cadencia, ritmo. Ruido, bataola, bullicio, griterío. Silente, sosegado, tranquilo, sereno. Teniendo en cuenta la premisa, aquí la respuesta es la alternativa A. Ejercicio número dos, dogmático, tiene como sinónimo, ortodoxo, creyente. Desarrollando las alternativas múltiples, tenemos que, ortodoxa, tiene como sinónimo, religioso, creyente. Ateísmo, tiene como sinónimo, incredulidad, irreligioso. Filosofía, filosofía, ideología, pensamiento. Agnóstico, agnóstico, escéptico, indiferente. Filosófico, ideológico, pensamiento. Teniendo en cuenta la premisa, aquí la respuesta es la alternativa B. Ateísmo, seguimos con el ejercicio número tres, advenedizo, tiene como sinónimo, forastero, extraño. Resolviendo las alternativas múltiples, tenemos, lícito, tiene como sinónimo legal, autorizado. Lugareño, aldeano, campesino. Conocido, visto, tratado. Aceptado, permitido, consentido. Abrogado, derogado, prohibido. Teniendo en cuenta la premisa, aquí el antónimo es la alternativa C. Conocido. Ejercicio número cuatro. Apocarse. Tiene como sinónimo, amilanarse, acobardarse. Resolviendo las alternativas múltiples, tenemos, cortarse, lastimarse, herirse. Anonadar, desanimar, decaer. Ruborizarse, avergonzarse, ridiculizar. Sonrojarse, avergonzarse. Desprestigiarse, alardear, vanagloriarse, jactarse. Teniendo en cuenta la premisa, aquí el antónimo es la alternativa E. Alardear. Continuamos, en este caso, con analogías. ¿Qué son analogías? Es una comparación que nos permite relacionar dos o más objetos, seres, ideas, para saber qué cosas hay semejantes en ellas. En ese sentido, vamos a desarrollar los ejercicios. Primer ejercicio, tenemos ahí anticonceptivo, esa píldora. Vamos a desarrollar. La premisa se refiere a métodos anticonceptivos, ¿verdad? La píldora es un anticonceptivo que previene el embarazo. Así como, en la alternativa A, el condón es un preservativo que previene el embarazo. Desarrollando las demás alternativas múltiples, tenemos que en la alternativa B, la ligadura es un corte que se hace a las trompras de falopio para impedir el embarazo. En la alternativa C, la inseminación permite la inoculación en el tracto genital de la hembra. En la alternativa D, la T de cobre es un anticonceptivo que previene el embarazo, más no causa impotencia. En la alternativa E, el espiral es un anticonceptivo, más no causa la infertilidad. Entonces, resumiendo, tenemos que las alternativas B, C, D y E no tienen relación con la premisa. Por lo tanto, descartamos y dando como respuesta la alternativa A. Continuamos con el ejercicio número 2, analogías. Pupitre es a aula. Vamos a desarrollar este ejercicio. El pupitre es un mueble de madera que inevitablemente su lugar es un aula. Desarrollando las alternativas múltiples tenemos, así como el escritorio es un mueble de madera que inevitablemente su lugar es una oficina. Además, el pupitre y el escritorio se encuentran en un lugar público. Desarrollando las siguientes alternativas múltiples. La cama es un mueble de madera que se encuentra en el dormitorio, más no se encuentra en un lugar público. El tablero es un cuadro esquemático donde se registran los datos en un taller de carpintería. La mesa es un mueble que no siempre se encuentra en la cocina. Un altar es una estructura consagrada al culto religioso y se encuentra en la iglesia, pero no es un mueble. Entonces, las alternativas B, C, D y E no tienen relación directa con la premisa. Por lo tanto, la respuesta aquí es la alternativa A. Bien, continuamos con el ejercicio número 3. Analogías. Birrete es la graduación. Vamos a analizar este ejercicio. A este par de analogías lo vamos a analizar de manera vertical. El birrete y la toga son utilizados por los graduados en actos solemnes. Quienes participan de un acto solemne de graduación son las personas que culminaron sus estudios profesionales, así como el juez, siendo la respuesta correcta, la alternativa C. Las demás alternativas no tienen vinculación directa con la premisa. Por lo tanto, aquí la respuesta correcta es la alternativa C. Continuamos con el ejercicio número 4 de analogías. Psicólogo es a psiquiatra. Vamos a analizar este ejercicio. Un psicólogo estudia la carrera de psicología y luego realiza una especialidad en salud mental. Un psiquiatra estudia medicina y se especializa en enfermedades mentales. Un biólogo es un profesional que estudia los seres vivos. El médico es un profesional que practica la medicina y que intenta mantener y recuperar la salud humana mediante el estudio. El diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad o la lesión del paciente. Entonces, el psicólogo, el psiquiatra, el biólogo y el médico son profesionales de salud, siendo la respuesta correcta, la alternativa A. Siguiente tema, oraciones incompletas. ¿Qué son las oraciones incompletas? Es donde se ha suprimido uno o más términos, con la intención de medir la habilidad y organizar las ideas. En ese sentido, vamos a desarrollar los ejercicios. Analizando tenemos... Sus puntos suspensivos. Fueron tan puntos suspensivos que se ganó la antipatía de los presentes. El contexto de la oración se refiere a sentimiento de rechazo. Por lo tanto, ahí la respuesta es la alternativa D. ¿Por qué? Sus dicterios... ¿Qué viene a ser dicterios? Insultos, sus ofensas, ¿no? Sus dicterios fueron tan mordaces. ¿Qué quiere decir mordaces? Agresivos. ¿Qué se ganó la antipatía de los presentes? Por eso, aquí, en este ejercicio, la respuesta es la alternativa D. Continuamos con oraciones incompleta, ejercicio número 2. Analizando, tenemos que el contexto de la oración se refiere de una persona con mucha experiencia. Por lo tanto, aquí la respuesta es la alternativa B. Veamos cómo queda la oración. Puedo afirmar por experiencia que la esperanza dice, siempre el mañana será mejor. Por eso, damos que la respuesta aquí es la alternativa B. Seguimos con oraciones incompletas. Ejercicio número 3. El contexto de la oración se refiere a la acción de una persona con un fin determinado, siendo la respuesta en la alternativa D. ¿Cómo quedaría la oración? No, a pesar del enorme esfuerzo, no fue posible llegar puntual. Por eso damos con la respuesta la alternativa D. Bien, seguimos con oraciones incompletas. Ejercicio número 4. El contexto de la oración se refiere a la función que realizaban los cronistas por conocer y saber más de los antiguos peruanos. En ese sentido, pues damos la respuesta que es la alternativa E. ¿Por qué? Vamos a ver cómo queda la oración. Los cronistas, al recoger el testimonio de los antiguos peruanos, nos permite hoy reconstruir en parte su concepto del universo. Por eso damos la respuesta a la alternativa E. Continuamos con el tema de comprensión lectora. ¿Qué es una comprensión lectora? Es la destreza lingüística que se basa en la interpretación completa de un texto escrito. La biología moderna se basa en la suposición de que las funciones de los sistemas vivos pueden ser explicadas en términos de procesos físicos y químicos. El organismo vivo, por lo tanto, se considera como un sistema químico altamente complejo y bien organizado. Pero, al reducir el estudio de las reacciones químicas individuales, inevitablemente surge una pregunta. ¿Dónde termina lo que hace vivo un organismo y dónde comienza lo que no lo hace? O, haciendo la pregunta de otra manera, ¿cuándo un conjunto de moléculas deja de ser solamente una mezcla química y se convierte en un organismo vivo? Muy bien, ¿no? El texto nos explica justamente sobre la biología moderna, ¿no? Y sus funciones de los sistemas vivos que pueden ser explicadas en términos de procesos físicos y químicos. Bien, jóvenes, hasta aquí les dejo con mi exposición, sin antes indicarles que ustedes también vuelvan a leer y analizar nuevamente el texto. En clases vamos a resolver las preguntas, además los demás ejercicios también de los demás temas. Que tengan un excelente día, hasta aquí mi exposición.